Bienvenidos este martes 6 de febrero Aquí a tu programa Ojeando la Noticia Buenos días May, ¿cómo estás? Hola Lore, muy bien, muy contenta de haber tenido un fin de semana largo Y pues bueno, compartiendo con la familia Un fin de semana largo, un fin de semana de muchas actividades También el próximo fin de semana va a ser un fin de semana largo Viene carnaval ya, entonces pues ya empezamos con las fiestas precarnavalescas Hubo mucho movimiento, ya tengo mi disfraz Hay unos públicos y otros no Pero cuéntanos, cambiando el tema ¿Cómo nos podemos arreglar para llegar a esas fiestas carnavalescas? Claro, también hacen maquillajes de fantasía En Espejito, Espejito Salón Club Por si tú quieres quedar muy bien, muy guapa y muy fantasiosa para esas fechas Al Salón de Chemita, al 99, 93, 57, 50, 84, Astucita Ellos se encuentran en la Colonia México Espejito, Espejito Salón Club Así es, no se les olvide esto de la belleza Siempre es de nosotros, las mujeres Y por qué no, de ustedes también, los caballeros Empecemos a ojear las portadas de los principales diarios que circulan en la identidad Empezando con La Verdad La Verdad de Yucatán nos dice que requieren o quieren seguir robando Decenas de alcaldes buscan la reelección Son vividores de la política Esto lo señala la gente También en temas de gobierno Conmemoran el 101 aniversario de la Constitución Las bases de este documento Construyeron una nueva nación Una república que enarbola la igualdad Por otro lado, hay una entrevista con la Canaíbe Se sumará al amparo contra la Comisión Federal de Electricidad Convocan definir acciones a una reunión urgente Y también tenemos que debe la PGR Reprobar acusaciones contra Juan Vergara Pasemos ahora a la portada del diario de Yucatán Desafíos para la Iglesia Carlos Aguiar, nuevo arzobispo primado Llama a conciliar diferencias El asesinato de dos sacerdotes Eclipsa la festiva jornada También tenemos que un nuevo golpe al bolsillo Ya se paga más por las licencias de automovilistas Sondeos de alta precisión Miden en Mérida las preferencias de los ciudadanos Pasemos ahora a la imagen principal de esta portada Que tiene como título, Filadelfia sigue eufórica Estos aficionados de las águilas Que celebraron la llegada de su equipo Que ganó el Super Bowl 52 Y es capaz de poner un auto en órbita El cohete Falcon Heavy Con planes de llegar a Marte Y en política internacional Tenemos que Donald Trump, presidente de Estados Unidos Acusó ayer a los demócratas de traición Por no aplaudir ni sonreír Durante su discurso sobre el estado de la unión Ante el Congreso ¿Qué esperaba el señor? Es que aparte de todo Hasta lo que no come le hace daño O sea, tú que no me aplaudiste a mí Que yo soy tu rey Ay, no, sí O sea, está de verdad loco Así es Bueno, en el por esto Reconciliación Carlos Aguiarrete subrayó los problemas De injusticia, de violencia Y de inequidad Que flagran a la sociedad mexicana Dice que hoy nos abruman Situaciones que violentan a la justicia Y a la paz Agresiones que denigran nuestra condición de hermanos Y que fomentan una vida de confrontación Discriminación De menosprecio a la dignidad humana Y que conducen a la angustia A la tragedia Y a la muerte Hubo pánico en Wall Street Se desploma y registra La mayor caída en puntos de su historia El temor de que la Reserva Federal Se vea forzada A subir los tipos de interés Con más agresividad De lo anticipado Hace 30 años La canasta básica Costaba 5 horas de trabajo Y hoy se elaboran 24 Y por supuesto No alcanza Y ejecutan a dos sacerdotes Y a un maestro La violencia está incontenible Hasta el viernes pasado 750 cuerpos Fueron enviados Al Servicio Médico Forense De Acapulco Cuya capacidad Es para 270 cadáveres Pasemos ahora A la portada De Milenio Novedades Regresan campeones Las águilas Ya están en Filadelfia Atiende el 911 Más de 2 millones De reportes Personas agresivas Sospechosas Y violencia de pareja Incidentes de mayor frecuencia Recibida También expulgan Para evitar el turismo Electoral El INE extrae La lista de personas Que revisará a detalle Para verificar Que no cometen El ilícito Promete la Profeco Cuidar precios De canasta básica La Procuraduría Anuncia la aplicación De una vigilancia especial Tras detectar Un inicio de febrero Con alzas arriba De la inflación En carne de cerdo Pollo y res Preven ajuste En tarifas De autotransporte También Buscan reforzar El diseño De la guayabera Y la canaíbe Anda a la casa De los nuevos talentos En la confección De la emblemática Prenda Y a guiar retes Llama a la reconciliación Ante violencia Tenemos la portada De la jornada maya Y ayer Día de la constitución 101 años De utopía Ayer se celebró Un aniversario Más de esta carta magna Que ha sido Un motivo De disputa De reformas Y de agravios Durante más De un siglo Violencia En centro de bachillerato De Valladolid Con diversas denuncias La CODEI Y la fiscalía Omisas en caso De maltrato Empleado Con discapacidad Y el precio De gasolina No bajará A mediano plazo Lo afirma López Campos De la comisión De energía Del consejo Coordinador Empresarial Y también Don Armín Un carnicero Físico Con culturista Dice que el ambulantaje Es el cáncer De Mérida Don Armín Cruz Cuenta Un poco de su historia La de los dos mercados Fundamentales De la vida social De San Benito Y en Lucas de Galvez Donde aprendió El oficio De tablajero Última portada Y es la de punto medio Vamos por el rumbo Correcto Las constituciones Federales Y local Son la guía Que nos marca El rumbo Afirma la diputada María del Rosario Díaz En el aniversario De la carta magna También la alerta De género Para Yucatán Es casi un hecho Los trámites Para la instauración De esta medida Tienen un avance Del ochenta por ciento Afirma la secretaria General De gobierno Amenaza De colapso En amplio sector De empresas Las alzas En electricidad Afectan Sobre todo A fábricas Del ramo textil Y a la industria Del hospedaje En otras informaciones Tenemos que se acerca A la etapa De silencio electoral Las energías alternativas En el estado Con beneficios pendientes Un danzante azteca Lucha por recuperar El penacho De Moctezuma Y con videocámaras Avanza bien La nueva fase De escudo Yucatán Pasemos ahora A las contraportadas La verdad de Yucatán Nos dice que aquí está Toda mi vida Y la defenderé Un sueño realizado Ahora nos lo devoran Monstruos del comercio Yo sigo en la batalla La tienda Han sacado adelante A mi familia Y estamos de pie Nos narra Un melancólico El señor Don Adolfo Cahuich Pérez Dueño de una tiendita De abarrotes Y demanda colectiva Contra un auto fácil Los quejosos señalaron De quien fuera El encargado Se refugió En la plataforma De transporte Y choferes Locionan A doce pasajeros Este accidente Se dio En el centro histórico Pasemos a la sección Local del diario De Yucatán Se necesita Meter Orden En quince días Deciden empresarios Si se ampararán Por los incrementos En energéticos La Canaíbe Insiste En que no puede Ya absorber Alzas Y récord De visitas Gracias a difusión La alta afluencia Al centenario Fue una gran sorpresa La imagen principal Que tenemos En esta sección Es de turistas Que recorren La catedral Ayer lunes Que fue a sueto También mayor espacio A la mujer Primera yucateca Con un consejo De la coparmex Y en el busca hoy No se les olvide Buscar Valga la redundancia Que en el acto oficial Por el aniversario De la carta magna Hacen un llamado A la participación Cívica Vecinos esperan Que las nuevas Sesenta y seis Cámaras del centro Realmente ayuden A combatir el delito Y doce lesionados Y miles de pesos En daño Es el saldo De un choque Entre dos autobuses En el centro Contraportada Del por esto Y cúmplase la ley Es respetarla Es respetarnos Unos a los otros Luis María Aguilar Morales Ministro presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Dice que las reglas Las normas Que rigen todo Nuestro actuar Derivan de la constitución Faltar el respeto A cualquier ley O norma jurídica Por no obedecerla Es faltar A la constitución misma Es provocar El desorden Es mentir A la sociedad Es permitir Que se haga abuso Del poder legal O de facto Es creer Que en la corrupción O el engaño Se puede tener paz Y también vemos Que Víctor Caballero Durán Anunciará hoy En la Casa del Pueblo Que Jorge Esquivel Millet Será el coordinador De su campaña Por la alcaldía De la ciudad de Mérida Y no nos queda De otra Que representar A Kiristo Esto lo dijo Monseñor Pedro Mena Díaz Obispo auxiliar Ante religiosos Y religiosas De la arquidiócesis De Yucatán Porque la vida consagrada Es una responsabilidad Ante este mundo Que estamos viviendo Hoy la forma De enseñar El evangelio Es nuestro testimonio Contraportada De Milenio Novedades De Zacata A Coday 50% De cárceles Municipales Exhorto Lleva tres años Y aún se espera La respuesta De las autoridades Poco menos De la mitad De alcaldes Ha cumplido Con la recomendación De la Comisión De Derechos Humanos Para corregir Las condiciones De sus celdas En materia De infraestructura Y trato A las personas Dice aquí Un lunes Muy movido El fin de semana Largo Que concluyó ayer Con azuato oficial Fue muy bien Aprovechado Por el turismo Que abarrotó Las playas De progreso Los centros Comerciales Y espectáculos En Mérida Y matan A dos curas Y un maestro En guerrero Militar muere Al frustrar También un asalto En camión Del Estado De México Tras balear A dos delincuentes Cae venta De autos Nuevos En Yucatán Una disminución Del 11 1% En la adquisición De vehículos Ligeros En comparación Con 2016 Y ciudadanos También contribuyen Con la ilegalidad En el país Bueno Y ahora tenemos Aquí Sí Esta es la Contraportada De la jornada Maya Y en temas De cultura Nos habla El etnólogo Advierte que El Estado Debe promover Su desarrollo Más que Su simple Rescate Del Val Pugna Por un uso Social efectivo De las lenguas Indígenas La estrategia Discriminatoria Modula la cultura Nacional Esto lo señaló Dice que El aztequismo Priista Busca frenar Su expansión En la vida Cotidiana Advierte el director Del CUIC De la UNAM En entrevista El investigador Recordó A Carlos Montemayor Como compañero De ruta Impecable En el esfuerzo Por hacer evolucionar Las lenguas Originarias Esa traducción De poesía y libros Hay capas De folclor Y también De comercialización Última contraportada Y esta es la De punto medio Aguiar Retes Nuevo arzobispo Primado El prelado Convoca a los fieles A afrontar retos Inaugura su episcopado Al oficiar misa En la basílica De Guadalupe También arremete Trump contra los demócratas Por no aplaudirle Facebook Transmitirá en vivo Los debates Presidenciales Y Venados Van hoy Por su primer punto En copa Contra el león Terminando las contraportadas Empecemos a ojear Un poquito de los interiores Pues todo listo Para dar inicio Al carnaval Esto en el malecón De progreso Se va a llenar de fiesta Durante este próximo Fin de semana Las actividades En honor al rey Momo Serán variadas Y para todos los gustos En el puerto También campesinos De Sonot Carretero Campeones Con poderío ofensivo Y picheo Bueno eso más adelante Lo verán En deportes Y bailan con música De banda El primero en subir Al escenario Fue Horacio Polencia Quien puso a cantar A todos los presentes Esto Los asistentes Que fueron más de mil personas Corrieron al principio Y al fin De la interpretación Este sonero Trombón Y ritmo De clarinetes El primero en subir En la escena Fue Horacio Polencia Que al ratito También les diremos Más En espectáculos Pasemos a conexión Voto dos mil dieciocho Armas Agüí Proyecto para el bienestar De los niños El precandidato A la gubernatura Del PRI Señala que existen Programas que aseguren La correcta Formación De la infancia Que se deben defender Y hacerlos Más eficientes El precandidato PRI Escuchó ideas En materia laboral Turística Y educativa También los militantes Proponen obras Y acciones Por Yucatán También recurren A memes Para incitar El voto Organiza el YEPAC Un concurso Dirigido a los jóvenes El sábado dieciséis De este último mes De este mes Es el último día Para presentar Las propuestas Por otra parte Vila Visita habitantes Del noreste Del estado La próxima selección Definirá el destino De la nueva generación Arrancó la última semana De su pre-campaña A la gubernatura Con un recibimiento De más de veinte mil Opiniones Tenemos los interiores De la ciudad Esto en el diario Del por esto Y hay un buen avance En cuanto a la alerta De género El ejecutivo Ha avanzado Casi un ochenta por ciento En este cumplimiento De las recomendaciones Que emitió la federación A la entidad En el tema De la solicitud De alerta de género Y lo informó La secretaria general Del gobierno Marta Góngora En una conferencia En donde El evento Después del ciento Un aniversario De la promulgación De la constitución De mil novecientos diecisiete Dijo que recientemente Se llevó a cabo Una reunión de trabajo En la que se abordan Estos avances En esta materia Y el ejecutivo Cumplirá en forma Y en el plazo establecido El cual vence Para este diecisiete De marzo Y por otro lado Numerosos comercios Invaden las aceras Con maniquíes Y los inspectores Del ayuntamiento De Mérida Que onda En los alrededores Del centro Se pueden apreciar Como varios negocios Ocupan las aceras Con varios maniquíes Y al mismo tiempo Van obstaculizando El paso a los peatones Y demasiado etanol En gasolina Puede dañar Los motores Las fuentes Del sector gasolinero Señalaron Que si se le añade Demasiado etanol A la gasolina Pues puede hacer Este daño Además de que Se convierte En una sustancia Ilícita Por lo que Las autoridades Deben de estar atentas Sobre este particular Seguimos con el voto Dos mil dieciocho Ahora en el diario De Yucatán En su Pues Cuestión nacional Polémica Por una Transmisión Un senador Acusa de promocionar A MIR En Oaxaca Mientras tanto José Antonio MIR Indicó que el cambio De México No depende De un tratado De libre comercio Y aseguró Que el país Debe hacer su tarea Para enfrentar El reto Que representa El presidente De Estados Unidos De América Por otra parte Se revisarán cambios A la constitución Se hicieron ajustes Por malhechores Esto es lo que dijo ¿Quién cree? Ya Chávez ¿Quién? López Obrador Y reta Que digan Si quieren Fiscalías autónomas Anaya Cortés Dice que los ataques Son normales Insistió en la importancia De contar Con una fiscalía general Fiscalía anticorrupción Y fiscalía de delitos Electorales Autónomas Para que existe Una verdadera oportunidad De justicia En el país Terminando de ojear Un poquito Estas noticias Vamos ahora A espectáculos conmigo Tenemos el diario De Yucatán En imagen Nos dicen que Comen juntos Casi 200 postulados Al Oscar Convivieron el día de ayer En el acostumbrado Almuerzo Organizado por la Academia de Ciencias Y Artes Cinematográficas Al levanto privado Fueron y tuvo lugar En un hotel De Beverly Hills Y se dieron cita Entre otros Como Guillermo del Toro Sam Rockwell Steven Spielberg Meryl Streep Y Timothy Chalamet No todo fue De partir Entre colegas Pues fuera de la sede Hubo protestas Contra la Academia Del Cine Y este viernes Se presenta Un cortometraje Del proyecto Guerra Un estudio escénico Sobre la fotografía Que comenzó Hace más de un año La compañía De Balaecua Y los hijos De Jenny Rivera Regresan a la pantalla Con una tercera temporada Del programa De Telerrealidad De Riveras Que empezará El domingo 11 de marzo Y también Algo importante En términos de calidad De vida La diseñadora Yucateca Bárbara Sánchez Cain Presentó en la semana De la moda masculina De Nueva York Su nueva colección Para varones Que lleva Un mensaje Nos vamos a Atlántico Esto es un espacio Para todo Ashton Kutcher De modelo A versátil Actor Durante varios años Kutcher Ha sido el protagonista Ideal de la típica Comedia romántica Estadounidense Una etiqueta De la que solo Se libró realmente Gracias a una Serie de televisión El quien va a cumplir 40 años Se ha superado Con sus ojos Marrón oscuro Su marcada Barbilla Y el pelo Como si acabara De salir de la cama Unidos a su 1.89 metros De estatura Hicieron que este Actor de logo A sedujer a millones De fans Con ese atractivo Rostro Y pasó a publicitar Varias cadenas Como de pizzas En su juventud Campañas de moda Como Calvin Klein Versace Y Gucci Desfilando por pasareles En Milán París Y Londres Ahora tenemos A Hey Esto del milenio Otorgan un premio Presidencial A Luis Fonsi La Broadcast Music Incorporation Reconocerán Los logros Del cantante Puerto Riqueño Y sus contribuciones A la música Y también vemos Que Luis Felipe Tobar Va a participar En la nueva serie De Telemundo El recluso Es uno de los papeles Más violentos Y complicados De su carrera Que seguramente Le va a salir muy bien Luis Felipe Tobar Un gran actor Y tiene una escuela De actuación Excelente John Mahoney Conocido como Interpretar El padre Del protagonista De la serie Frischer Falleció A los 77 años En Chicago Esto Lo informó Su manager Y bueno Pues en los deportes Tenemos algo inédito ¿No? Con lo del Lo del Super Bowl Lo del Ah bueno Pero eso ya fue El domingo Este ¿Cómo se llama? No ganaban No es la primera vez Que ganan Es la primera vez Que ganan Y la verdad Ya habían llegado Al Super Bowl Pero Pues lo habían perdido Y esta es la primera vez Que gana Esta ciudad de Filadelfia Que se ha abarrotado Y en eso Tenemos Los detalles Y empezamos Con el por esto Que dice México eliminado Tras el contundente Triunfo de República Dominicana Sobre Cuba 7 por 1 Tomateros de Culiacán Quedan fuera de toda Oportunidad De avanzar En la serie Del Caribe Jalisco 2018 Y también Puerto Rico Tunde 12 por 7 A Venezuela Estalla La ofensiva Boricua Con 16 Imparables Para arrollar A la Vinotinto Pasemos ahora A la afición Que dice Entre los mejores El delantero yucateco De las Águilas Henry Martín Que realizó Su primer triplete El fin de semana Fue elegido Para el once ideal De la jornada Cinco Del torneo Del torneo de clausura Dos mil dieciocho También yucatán Domina la primera ronda Del selectivo nacional De tenis de mesa Por otro lado Los venados FC reciben esta noche En el carlos Iturralde A león En el torneo De copa Donde no No han logrado Ningún punto Pasemos A arena De la verdad Que nos dice Colorado Inmortal Manuel Paredes Lara De las duelas Al salón De la fama Del deporte yucateco Lo podemos observar En la página Veinte y veintiuno Venados FC Quieren crecer En la copa También la legión Mexicana Cumple Chicharito Reyes Y Jiménez Anotan goles Con sus equipos Estos de los mexicanos En el extranjero Pasemos también Que Chelsea No levanta Y sufre Otro duro golpe Al perder Cuatro a uno Por Watford En la NFL El que Después de perder Con los Patriotas Ya fue anunciado Patricia Como no Entrenador En los jefes De los leones De Detroit También Nick Foles Pasa el día En Disney Tras ganar El Super Bowl Reabren el caso De Amaño Contra el director Técnico Javier Aguirre Este caso Cuando dirigía El Zaragoza En la temporada Dos mil diez Dos mil once En un duelo Ante Levante Donde Las mañas Le salvaron Del descenso También pasemos ahora A lo que nos tiene El diario De Yucatán A ganar Hoy O despedirse Los venados FC de Yucatán Quieren quedarse Con sus primeros Tres puntos En la Copa MX No se lo pierdan Por TBC Deportes A las veintiún Horas Y celebraron Como ya lo sabíamos A las águilas En esta ciudad Con todo A todo Berchet Enfocado en salir Vencedor El Araclan Ya está En Cacún Sede de la pelea Fracaso Tomatero En Jalisco Triunfo Sibaeño Sobre Cuba Deja fuera A México Y en los deportes Locales Tenemos que De gran forma Terminó ayer La decimoprimera Copa Yucatán De Golf Infantil Juvenil Realizada en el Country Club Y también El tricolor Héctor Moreno Le da prioridad Al Mundial de Rusia Y por eso Dejó Italia Por la Liga Española Así terminan Los deportes Los espectáculos Portadas Contraportadas Interiores Aquí en este Tu programa Ojeando la noticia Gracias Al contrario Lore Muchísimas gracias Y mañana les vemos Así es Recuerda sonreír Que es gratis Ten un maravilloso martes Te vemos mañana Hasta entonces Bendiciones Te vemos mañana Gracias.